Música Qué difícil dibujar tus rasgos Mediodía después de partir Aire Si tus ojos eran higos negros Si los dientes gajos de limón No recuerdo el arco de tus cejas Ni siquiera puedo hablar apenas Y otra cosa que no sea tu olor La mente cuando baja la marea Con puro instinto de conservación Intentas autorizar cada huella Que deja atrás el paso del amor La mente cuando baja la marea Mostrando la estructura del dolor Activa un mecanismo de defensa Para que no se ahogue el corazón Para ustedes con muchísimo cariño Juni Y la banda de los hermanos Dono Cruz de Sala Muchísimas gracias México Y la banda de los hermanos 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 No lo sé No lo sé Cuando camino se viene a mi mente Tu imagen tan dulce Y la banda de los hermanos Y la banda de los hermanos Pues te lastimaba Pues te lastimaba Te hacía llorar Fui cruel y desviadado Pero al final sufro las consecuencias De todos mis actos Pues te fuiste Para siempre De mi lado De mi lado Me gusta mucho apoyar a la juventud